Vamos a revisar algunos rostros nuevos en el gabinete de Martín Vizcarra y vamos a hablar de Martín Ruggiero, ministro, actual ministro del sector trabajo quien entra en reemplazo de la señora Silvia Cáceres. Bueno, aquí la designación del señor Ruggiero ha despertado muchas críticas en redes sociales porque en algún momento en el Twitter de la presidencia del Consejo de Ministros tuvimos dos hojas de vidas de un ministro de trabajo. ¿Por qué? Porque en la primera hoja de vida se asignaba que el señor Ruggiero tenía un diplomado de administración de empresas en Madrid, pero al pasar de los minutos esto se eliminó y se colocó un máster en Derecho de Empresa. Sin embargo, su medio no consigna este máster del señor ministro, señor Martín Ruggiero. Pero además, la primera hoja de vida que se publicó, se consignaba también que era abogado socio del estudio Paget Rey Cahui, pero este cargo también se retiró. Pero vamos a revisar pues la hoja de vida del señor Martín Ruggiero, lo tienen ustedes en pantalla. Abogado especializado en Derecho Laboral, Derecho Procesal, Laboral y Derecho Migratorio. Recibió, digamos, algunas comparaciones entre el señor Ruggiero y la señora María Antonieta Alba, pero si bien es cierto, ambos son jóvenes. La señora María Antonieta Alba sí presentaba, digamos, experiencia en el ámbito del sector público. Incluso llegó a tener un puesto bastante importante dentro del Ministerio de Economía y Finanzas y otros ministerios. También esperemos cuál va a ser el desempeño del señor Martín Ruggiero como titular. ¿Por qué? Porque hay un reto muy importante que es el empleo. La pandemia ha golpeado muchísimo a las familias y a las empresas, pues las ha obligado a cerrar. Esto ha permitido que algunas personas, sobre todo en el sector informal, pierdan su trabajo. Pero no solamente en el sector informal, porque de acuerdo a las últimas cifras, más de tres millones y medio de trabajadores del sector formal perdieron su empleo durante la pandemia en el país. Así que un reto muy importante el que asume el señor Martín Ruggiero, actual ministro de la Cartera de Trabajo. Vamos a ver cuál va a ser el plan y la estrategia para sostener el país en el tema laboral. Y bien, nos vamos, nos vamos a una pausa, pero primero vamos a revisar los tiempos.